Buenas noches, vamos a tratar hoy un tema importante, vamos a hablar hoy sobre el amor. He decidido ponerme a escribir sobre este tema, llevo varios días dándole vueltas, recogiendo ideas, asimilando todo, intentando hacer un balance y nada, quiero hablar del tema del amor o lo que yo entiendo por amor y así pues hombre, plantearlo como método psicológico para desahogarme, por hablar de todo esto, que siempre viene bien, siempre ayuda y por otro lado, pues oye, si alguien lo lee y le sirve de algo, pues maravilloso, claro. A ver, antes de nada, voy a dejar claras dos cosas importantes. La primera es que esto es simplemente una reflexión personal, que en ningún caso corresponde con una verdad absoluta. Pero, a pesar de eso, pues muchos estaréis de acuerdo con muchas cosas que voy a decir. Y bueno, en otras muchas deberíais estarlo, porque son cosas completamente objetivas, incuestionables, la verdad. La segunda parte importante es que esto consiste en gran parte en mi experiencia personal. No hay dos casos iguales, aunque habrá muchas partes parecidas, muchas similitudes, que se podrán aplicar todo esto, o que le podrá servir. Luego habrá situaciones que en detalles serán calcados realmente. Entonces, bueno, quiero empezar diciendo que la vida, la vida es un ciclo. La vida se repite constantemente, a lo largo y ancho de nuestro querido globo terráqueo, en cualquier época, da igual que sea la edad media o el siglo veintitantos en el que estamos. El problema personal de cada cual es único, porque hay muchas variables que así lo van a crear. Pero si generalizamos el problema en cuestión, nos daremos cuenta que prácticamente todo el mundo lo ha vivido. De una manera o de otra, mayor o menor medida. Y que prácticamente todo el mundo lo vivirá. Da igual en lo que consiste el problema. Ya sea dinero, sea salud, sea amor, que es lo que hoy vamos a hablar. Pues millones de personas habrán pasado, estarán pasando o pasarán por todo esto que nos preocupa y nos tiene destrozados. Entonces, ¿podemos decir que esto le resta valor? No, claro que no. La vida de cada uno es suya, es propia y la forman todos nuestros actos, nuestras situaciones vividas, las decisiones que tomemos, por lo que influyen de un modo u otro. Y nos hacen vivir nuestra propia experiencia, que es lo que nos va dando madurez. Cuando te suceden cosas buenas, debemos disfrutarlas al máximo. Pero cuando pasamos por rachas malas, en las que pensamos que no nos puede ir peor, tenemos que afrontarlo de la manera que podamos. Es importante no saltarse pasos. Hay que superarlas, hay que aprender de ellas, dedicarle un tiempo a asimilar, a procesar qué es todo lo que ha ocurrido o qué está ocurriendo. Poner en claro nuestras ideas, llegar a una conclusión. Si el problema que tenemos tiene solución, vamos a solucionarlo. Si no la tiene, pues ya está. No vamos a darle más importancia de la que realmente tiene. Bueno, sobre todo, pues eso, intentar aprender de ellas y no cometer los mismos errores. Sufriremos, lloraremos, nos riremos de vez en cuando, y es recomendable buscar esos momentos que tanto ayudan. Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Por supuesto, esta frase no es mía, pertenece al grandísimo rapero Chojin. Quien le conozca ya sabe de qué va esto, y quien no, le recomiendo encarecidamente, busque acerca de él y escuche su música. Y volviendo al tema, que me voy un poco a ver respecto al amor, primero habrá que saber la definición que la RAE da a este concepto. Y por si os da pereza levantarlo a por un diccionario, o buscar internet, paso a citar dos de las varias acepciones que tiene dicha palabra. Sentimiento hacia otra persona, que naturalmente nos atrae, y que procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Pues bien, sabiendo esto, hay que concretar un poco más. Yo pienso que los sentimientos, obviamente no los produce el corazón, como siempre se ha intentado explicar, y que además se dibuja de una manera un tanto abstracta, y que nada tiene que ver con lo que sería nuestro increíble órgano. Pero eso es otro tema. El corazón es un músculo, que ya bastante trabajo tiene con el que tiene, que jamás descansa, y todos agradecemos incluso cuando nos tiramos en la casa, reventados tras un duodira de trabajo, ejercicio o lo que sea, él se queda despierto dándolo todo. No podemos cargarle la responsabilidad de nuestros sentimientos, por lo que tenemos que dársela a nuestro cerebro. Este sí que trabaja a tope controlando absolutamente todo. Incluso ya iba una primicia también al corazón. El cerebro es quien nos dice qué nos gusta y qué no nos gusta, y el amor se basa precisamente en eso. En que una persona te guste mucho, más de lo que haría cualquier otra persona, y por lo tanto la tengamos presente en nuestra cabeza, durante muchas de nuestras reacciones cotidianas, y otras muchas preferimos compartirlas, y dedicarle parte de nuestro tiempo. De este modo, para mí la definición de amor es que es un estado alterado del cerebro. Es decir, necesitamos sentirnos bien. Cuando estamos con alguien, lo primero que buscamos es nuestro propio egoísmo, aunque suene fuerte. Nunca estaríamos con alguien más del tiempo preciso si no sacáramos algo a cambio. Y sé que suena duro, pero es que es así. Podemos mantener una conversación con cualquiera, aunque no nos guste, para conseguir dinero, un trabajo o cualquier otra cosa. En este caso conseguimos sentirnos bien con nosotros mismos. Nos reímos, decimos y hacemos las cosas que nos apetece en ese momento, y pasamos un rato realmente agradable, y que el cerebro agradece, porque quiere relajarse y evadirse en gran parte del estrés habitual que tiene al estar pendiente en todo momento de evitar todas esas situaciones desagradables. Llega un punto, cuando estamos en este estado, en que dicho egoísmo empieza a desaparecer, y hacemos las cosas por la persona que nos hace relajarnos, sin pedir nada a cambio, excepto que nos mantenga en ese estado de relax o felicidad. Y si en ese momento ocurre la reciprocidad de la que habla la RAE, entonces sí que podemos hablar de amor entre dos personas. Y es muy importante dejar claro que tiene que existir el mismo sentimiento entre los dos para que funcione. Hay una creencia realmente grave que consiste en pensar que la persona que más te quiere es aquella que deja más cosas por ti, su música, la forma de vestir, la manera de pensar, las aficiones y gustos en general. Si la persona con la que estás te quiere, o te quiere mucho, y te va exigiendo de manera persuasiva que vayas dejando de lado todo lo que te gusta y lo que te hace ser como eres, por definición, no es la persona que te quiere. En todo caso querrá a alguien que se parezca a todo eso que intenta que tú seas, pero no a ti. Y esto es sumamente importante de darse cuenta rápido. No hay nada más absurdo que pensar que una persona celosa y controladora es algo divertido o una muestra irreflutable de su amor por ti. Nada más lejos de la realidad. Esta actitud lo único que realmente demuestra es una grave carencia de autoestima. En serio, es un problema. Y sería bastante recomendable buscar ayuda de un especialista. Sería una relación realmente tóxica y que no debería durar ni un solo minuto. Obviamente se pueden adaptar ciertos hábitos en nuestra vida para convivir en paz, pero siempre y cuando se respete el espacio personal de cada cual. Todo se puede hablar, llegar a un acuerdo en muchos aspectos, pero en ningún caso se debe sentir la obligación de cambiar lo que sea. Si no hay una explicación comprensiva, por ejemplo, no deberías dejar de escuchar esa canción que tanto te gusta y que tu pareja no comparte, pero sí puedes evitar imponérsela, escucharla con cascos o porla en el coche cuando vayas solo. O se puede compartir la temática de la música. Ejemplo práctico. Me he enterado que ayer, cuando me fui, estuviste escuchando la canción esa que escuchas y que te dije que dejaras. ¿Suena absurdo? Pues claro que suena absurdo, porque lo es. Pero es una situación que a menudo se puede dar sin tener que ver con la música. En una relación hay muchas situaciones en las que se está a gusto y otras muchas en las que se discute. Y es algo normal. Yo pienso que hasta cierto modo es divertido. Pero tengo que dejar claro que no es lo mismo una discusión que una bronca. Una discusión es simplemente un intercambio de ideas y una puesta en común de lo que cada uno piensa. A veces se pueden sacar conclusiones y cambiar ciertas ideas y otras veces no llega a ninguna parte, pero en el momento que pasa a ser una bronca, se sube el tono demasiado, se dicen tonterías, entramos en un estado de agobio y de estrés, comenzamos a generar una ira irracional que si no se corta en ese momento va minando la relación aunque no nos demos cuenta. Suele darse el caso de estar tan metidos en una discusión que sin querer lo terminamos en bronca. Y esto se nota en el momento que el tema de conversación pasa de un intercambio de ideas a un intercambio de insultos o simplemente malas palabras. Por eso tenemos que erradicarlo tan pronto como suba el tono. Porque si esto pasa una vez aislada, se queda en una anécdota. Pero nunca se llega a olvidar y es muy posible que la próxima vez influya a un pequeño porcentaje. Y lo que es peor, que salga de un modo u otro en medio de una nueva discusión, por lo que ya tenemos una discusión camino de bronca con matices de otra bronca pasada. Y como podéis imaginar, esto es exponencial discusión tras discusión. El respeto es mucho más importante que el amor. Antes de tener amor tiene que existir respeto entre los dos y no tomarse los debates como algo personal, sino como lo que son. Un intercambio de ideas para adquirir nuevos conocimientos o solucionar un problema. Pero si por solucionar un problema en cierto modo ajeno a nosotros creamos otro nuevo que nos atañe de lleno completamente, vamos por mal camino para una relación duradera. En definitiva, y por resumir, lo primero es respetar a tu pareja es lo primordial. Lo segundo es confiar en dicha persona a ojos cerrados para no tomarse a mal ningún comentario relacionado con su propia opinión y sobre todo nunca, jamás, llegar al punto de insultarse o agredirse. Si tras todos estos consejos la relación no funciona, no hay que seguir mareando la perdiz, es decir, una relación tóxica no beneficia a nadie. Por lo que volvemos a lo de antes, si la relación no nos hace sentirnos a gusto, hemos perdido la parte egoísta que nos hizo estar con esa persona y por lo tanto tiene que terminar cuanto antes. Esto pasará en un momento concreto, de repente y más o menos sin haberlo planeado. Ese día tarde o temprano llega y pasamos por diferentes fases. Lo primero que sentiremos será una ira sobrenatural y nos echaremos en cara absolutamente todas las cosas que llevábamos guardando durante años y nos callábamos por no discutir, lo que todavía acelerará más el fin después de una vez nos hayamos mandado a la mierda, cosa inevitable llega la soledad. Por fin estás solo, vuelves a casa y está completamente cerrada, no se oye ni un solo ruido, nadie habla, no hay aparatos encendidos, la primera semana te tiras en la cama y solo notas calma, sientes una paz que hacía tiempo anhelabas y en gran parte lo disfrutas, no hay nadie con el que discutir o dar explicaciones sobre nada, pasas más o menos una o dos semanas como en una nube, no te crees nada de lo que está pasando y no tienes previsto un modo de actuar, el caso es que poco a poco empiezas a tener cada vez más conflicto en tu cabeza, por un lado te sientes muy relajado y por otro añoras todo lo que durante años tenías y se has fumado en un día, pasan los días y las cosas malas y lo que has ganado con esta situación tu cerebro las ignora y solo te hace pensar en todo lo que has perdido así que empiezas a hundirte cada vez más y sientes algo que nunca habías sentido y no sabes cómo llamarlo, te quedas esperando que se abra la puerta en cualquier momento pero obviamente nunca se abre, pasan los días como si fueran años, te despiertas por las mañanas sudando con la almohada empapada en lágrimas e hiperventilando, te levantas obligado para ir a trabajar haciendo un esfuerzo sobrehumano y totalmente sin ganas te vistes como puedes y sales a la calle, caminas como un zombie y llegas a tu destino, te sientes a ver pasar el tiempo y vuelves a casa donde de nuevo te espera la soledad lo cual no ayuda a dejar de pensar siempre en lo mismo así día tras día durante meses sales muchas veces a la calle sin rumbo simplemente a andar por no estar en casa ahogas tus mierdas embañándolas en alcohol algo que aún es peor todavía estando en este punto te empiezas a plantear intentar volver a lo que tenías antes y dudas cientos de veces sin mandarle algún mensaje y llegado el día lo haces y aún te hundes más cuando escuchas la respuesta lógica pasan los meses y tienes una sensación extraña en la que por una parte estás jodido por lo que perdiste pero a la vez sientes que eso nunca pasó lo recuerdas como si todos esos años fueran consecuencia de un sueño que no tuvo mayor importancia es algo complicado de explicar pero hasta que no lo vives no te puedes hacer a la idea de cómo es pero de pronto un día cambias el chip y decís que esta no es manera de vivir y no te va a ayudar en nada por lo que sin más decides afrontar la situación de otra manera procuras reírte de todo lo que puedes y estar a gusto contigo mismo empiezas a hablar con más gente y a salir bastante más de casa lo que también hay en gran medida te ayuda y tarde o temprano consigues salir del foso todo esto depende de cada persona el proceso puede durar más o menos pero como ya te dije no debemos saltar dos pasos cuando toque llorar hay que llorar y cuando nos podamos reír debemos hacerlo a tope así adquiriremos una experiencia muy importante para no cometer los mismos errores en el futuro y no mucho más que contar creo que por hoy ya he mareado bastante estaréis hartos de mí así que si has llegado hasta aquí debo darte las gracias y si además te ha gustado por favor dale like y compártelo con tus amigos un saludo